Si haces zoom en Google Maps, te darás cuenta que al norte del Reino Unido y a unos kilómetros de Islandia se encuentran las Islas Feroe, uno de los territorios más inusuales de Europa. Estas no son un país autónomo, sino que le pertenecen a Dinamarca, país de la Unión Europea, pero Feroe no es Unión Europea. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Para conocer más particularidades sobre este fascinante territorio, quédate hasta el final del video. Primero, sería bueno y aclaremos el estatus político de las Islas Feroe. Resulta que al igual que el Reino Unido o el Reino de los Países Bajos, el Reino de Dinamarca es una monarquía constitucional que se conforma por naciones constituyentes. En el caso de Dinamarca, está conformado por Dinamarca misma, el país continental europeo, Groenlandia y las Islas Feroe. Es decir, esta entidad tendría un estatus similar al de Escocia o al de Aruba. Por tal motivo, Feroe cuenta con gran autonomía y con su propio primer ministro y parlamento, denominado como el Loctin, además de que envían dos representantes al Parlamento Central en Dinamarca. Esta autonomía se ve plasmada en que en 1973 rechazaron unirse a la entonces Comunidad Económica Europea, predecesora de la actual Unión Europea, lo cual tuvo sus pros y contras como ya veremos. Ahora repasemos brevemente su historia, también un poco inusual y que cuenta con muchísimos paralelismos con Islandia, cuya historia puedes ver en este video. Feroe fue un territorio tardíamente poblado y sus primeros habitantes habrían sido también monjes irlandeses provenientes de las islas británicas que querían vivir una vida ermitaña. Algunos apuntan a que el monje Brandán el Navegante habría sido el primer europeo en llegar a las islas a mediados del siglo VI, lo que se plasma incluso en algunas estampillas feroesas. No obstante, los primeros europeos en asentarse permanentemente fueron los vikingos desde el siglo IX. Al igual que la saga islandesa, también existe la saga de los feroeses que narra estos acontecimientos. Estas crónicas fueron escritas hacia el 1200, es decir, se mantuvo una tradición oral sobre las hazañas de los nórdicos que llegaron a Feroe. Según esta saga, el primer hombre en asentarse en Feroe fue Grimur Kamban, originario de Noruega y que al igual que los primeros colonos de Islandia, escapaba de la tiranía del rey Harald I de Noruega. Al igual que Islandia, en Feroe se habría fundado el parlamento hacia el 900, el ya mencionado Loctin, para luego conformarse como una mancomunidad independiente que con el tiempo fue rindiendo vasallaje al rey de Noruega. La cristianización del territorio se dio por influencia de Olaf II de Noruega, apodado el santo hacia el siglo XI. Sí, y Feroe lleva en su bandera la cruz representativa de este personaje al igual que los otros territorios nórdicos. Debido a la lejanía geográfica con la Europa continental, nuevamente al igual que Islandia, Feroe se mantuvo bastante ajeno a todos los líos que ocurrían en el continente y se dedicaron más a sus actividades económicas basadas en la pesca y en la lana. Este aislamiento se ve plasmado en los idiomas feroes e islandés, considerados como los más cercanos al antiguo idioma que hablaban los nórdicos. Feroe fue entonces una apodición noruega hasta 1397, cuando se forma la unión de Kalmar entre los reinos noruego, sueco y danés. Tras la disolución de la misma en 1523, Dinamarca es la que obtiene la hegemonía sobre Noruega, por lo que Feroe e Islandia pasan a depender de Copenhague. Tras las guerras napoleónicas, en donde Dinamarca participa en un inicio del bando perdedor que apoyó a Napoleón, se firma el Tratado de Kiel, por el que se vio forzado a ceder Noruega a Suecia, pero se queda con sus antiguas posesiones de Feroe, Islandia y Groenlandia. Como un mecanismo de defensa, Dinamarca suprime el lockdown o parlamento feroes y se inicia una campaña de danificación del territorio, omitiéndose así el feroes como idioma oficial de la isla. Esto sería así hasta la Segunda Guerra Mundial, en la que tanto Islandia como las Islas Feroe son ocupadas por el Reino Unido como una respuesta a la ocupación alemana de Dinamarca y Noruega. En el caso de Feroe, fue denominada como la Operación Valentine y no se retiraron hasta el final de la guerra, cuando fueron devueltas a Dinamarca. Aunque en 1946 se dio un referéndum en el que un poco más del 50% de los feroeses optó por la independencia, éste no fue reconocido por el gobierno danés. No obstante, en 1948 el lockdown es restaurado, otorgando así un estatus de autonomía en Feroe, cuyo idioma fue oficializado nuevamente, situación que se mantiene hasta nuestros días. Como ya se mencionó, en 1973, Feroe rechazó unirse a la entidad predecesora de la Unión Europea, lo que mantuvo su tradicional aislamiento económico y cultural del continente. Si bien esto es una limitación para el comercio y el movimiento de los ciudadanos feroeses, trajo beneficios ante ciertas eventualidades como durante la Guerra del Donbass y la posterior invasión rusa de Ucrania, en donde a pesar de las sanciones a Rusia, Feroe pudo seguir comerciando con el gran país, lo que le trajo beneficios económicos. Como ves, las Islas Feroe es un territorio europeo sumamente atípico, pues a diferencia del resto del continente, en donde las disputas y el derramamiento de sangre ha sido parte de la rutina, ha mantenido una paz duradera a pesar de haber sido fundada por vikingos. ¿No que ellos tenían sangre guerrera? Además, estas islas están cargadas con más de un dato interesante. Veamos algunos. Algo así como Australia o Uruguay. En Feroe hay más ovejas que personas, pues recordemos que la lana ha sido siempre una de sus principales actividades económicas, al igual que la pesca, que se relaciona con una práctica sumamente criticada en este país, la caza de ballenas. Esta ha sido una actividad que los antiguos feroeses realizaban como un método de supervivencia. No solo por un tema de alimentación, sino que utilizaban todos los recursos que extraían de las ballenas, incluyendo sus huesos, para la construcción de asentamientos. Hoy por hoy, se considera como una tradición y deporte, aunque ya no sean necesarios para sobrevivir. ¿Criticarías tú esta práctica? Otro dato interesante es que, al igual que en Dinamarca, en Feroe nunca estás lejos del mar. Ningún punto en las islas se encuentra a más de 4 kilómetros del mar, lo que representa una caminata de no más de una hora. Y es que el aislamiento parece ser parte de la esencia de los tan solo 55 mil feroeses, pues en el 2019 decidieron que habría que darle una pausa al turismo, a pesar de que esto fomenta el crecimiento económico y las atracciones turísticas fueron cerradas. Las ventajas de ser un territorio con tan poca concurrencia es que te libras del tráfico. Si te molesta esperar en los semáforos, Feroe es tu destino, pues solo existen 9 en todo el archipiélago y 8 de ellos están en la capital, Thorshaven, cuya etimología, por cierto, proviene del nórdico antiguo y significa el puerto de Thor, el dios del trueno. En fin, esto ha sido todo con respecto a Feroe, un territorio que ha mantenido una esencia ermitaña de su poblamiento y le ha servido para ser uno de los lugares más pacíficos del viejo continente y cuya historia y cultura está estrechamente relacionada con Islandia. ¿Qué otro dato conoces sobre las fascinantes Islas Feroe? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unalmanito.net o miembros del canal son bienvenidas. Hasta la próxima.